en Argentina. Él se llama Alejandro Citrinbaum y está en línea. ¿Cómo estás, Alejandro? Nancy Pasos te saluda. Hola, Nancy. Gracias por el espacio. ¿Cómo estás? No, por favor. A ver, te cuento. Todos sabemos, obviamente, el like que le puso el presidente a ese meme lamentable que recorría las redes haciendo pasar, digamos, a los rasgos del gobernador de Chubut, de Nacho Torres, como si tuviera, digamos, síndrome de Down. Y todos sabemos y compartimos lo aberrante de esto en sí mismo. Pero a mí me parece que es un buen momento, quizás, para aprovechar este aire y tratar de ver si el presidente recapacita, toma conciencia y, por ende, pide disculpas. ¿No te parece? Sí, sí, tal cual. Mirá, la verdad es que es aberrante que a esta altura del partido, estamos hablando del año 2024, que se use la imagen distorsionada como si tuviera síndrome de Down de una persona para denostarlo, como si tener síndrome de Down fuera algo malo. La verdad es que es horrible, es inconcebible que el presidente de la nación likee una cosa así, después le borró su like, pero bueno, todos sabemos que eso fue así. Y la verdad es que no lo entendemos. O sea, no entendemos cómo, en vez de estar preocupados desde el gobierno porque se cumpla la convención de los derechos de las personas con discapacidad, que en Argentina es ley ya hace muchos años, y que dice que tiene que haber inclusión escolar plena, que tiene que haber que las personas con discapacidad intelectual tienen derecho a tener un trabajo en el mercado abierto y competitivo. En vez de trabajar indigna con la discapacidad a favor de las personas con discapacidad, que muchos inclusive lo votaron, bueno, va totalmente en contra de eso, ¿no? Entonces, estamos, digamos, en deuda con las personas con discapacidad. La verdad es que nosotros desde África impulsamos una ley que se llama diagnóstico humanizado, porque cuando nace una persona con síndrome de Down o con cualquier discapacidad, la noticia se da con una carga muy negativa, se da con información que no es veraz. Entonces, bueno, nosotros logramos que salga esa ley, pero bueno, vemos que todavía falta mucho, sabemos... Eso queda claro, Alejandro. Dos cosas que a mí me parece que suman. La primera, obviamente, que si lo borró, es porque en algún punto se dio cuenta, ¿no? Ahora lo que falta es que alguien que pueda quizás entrevistarlo, quizás Kavak, que ahora lo puede entrevistar, le pregunte sobre el tema o lo haga reflexionar. Y la segunda cosa, algo que es fundamental, y mirá, el viernes pasado fui a comer a un restaurante y había una familia de cinco chicos, ¿no? Cinco hijos, los miré porque eran un montón. Y dije, ay, yo tengo tres, tampoco es que tengo, digamos, uno, pero también me siento familia numerosa. El más chiquitito, que tendría unos dos, tres años, era un chiquito con síndrome de Down. La alegría, no solo de esa familia, sino de ese chico, te juro que no podía dejar de mirarlo, básicamente por la... Quería que fuera mi hijo, te lo juro. O sea, me pareció tan hermoso, digamos. Pero, a ver, no hay manera de que vos no te derrita un chiquito que te mira con tanto amor. Y que tiene tanta alegría de vivir, porque esta es la otra cosa. Digo, o sea, realmente, chicos, era contagiosa su alegría de vivir. Pero por eso nosotros invitamos al presidente de la sociedad en general que se informen, sobre todo que se informen, de cómo viven las personas con síndrome de Down. ¿Cuál es su potencial? ¿Qué hace una persona con síndrome de Down? Porque en esas hay muchas fantasías. Total. Y uno cree que, no sé, una persona con síndrome de Down es una persona que, no sé, que vive escuchando música y comiendo alfajores. Y la verdad es que, hoy por hoy, la persona con síndrome de Down está lo más incluida que puede, porque, como te decía, faltan un montón de cosas, pero las vas a ver en colegios, en algunos trabajos. Tienen novios, 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 amigos. Bueno, vida social, vida deportiva. Entonces, digo, invitamos al presidente que se informe, sobre todo, de cuál es el potencial de la persona con síndrome de Down. Y que no es nada malo que tener síndrome de Down. No es una enfermedad, y si fuese una enfermedad tampoco debería discriminarnos. Obviamente. Es una condición genética con la que nació, y que eso no lo va a limitar a ser feliz, como decías vos, a un montón de cuestiones. Algo, nada, me parece como que es una característica, ¿no? O sea, realmente es algo increíble. Alejandro, esperemos entonces, por el bien de todos, pero sobre todo por este rol que tiene inexorablemente alguien que esté al mando del mayor poder que tiene hoy la Argentina, que es obviamente el presidente de la nación, con el poder que tiene para bajar líneas, como uno dice, ¿no? O sea, me parece que esto, lo más grave de todo lo que sucedió, que quedó silenciado de alguna manera, porque nadie le preguntó y porque él solamente borró el tuit, como diciendo, bueno, ya está, me traspié, acá no pasó nada, o barremos abajo de la alfombra, es justamente el mensaje, el mensaje que él pueda dar. Porque, insisto, como alguna vez le escuché decir a un director de colegio, la mejor herramienta con la que cuenta un alumno, y nosotros creo que somos alumnos toda la vida, porque estamos aprendiendo toda la vida, es la goma de borrar. Si vos no tuvieras goma de borrar, la goma de borrar implica que vos te equivocaste, borraste y lo hiciste de nuevo, ¿está claro? Y es la mejor herramienta que tiene un alumno. Entonces, digo, nosotros todos tenemos que tener en nuestra vida una goma de borrar, no para borrar el pasado de nada por el estilo, sino para aprender de nuestros errores. Cuando vos borraste porque te diste cuenta que cometiste un error, estás aprendiendo. Y la verdad que no hay ningún momento límite en la vida para aprender. Así es, así es. Y realmente, tal como decís vos, el presidente es quien debería dar el ejemplo de hacer una sociedad más inclusiva, con lugar para todos. Entonces, bueno, nos preocupa mucho esto, ¿no? Que si ese es el ejemplo que da el presidente, que si fuera una burla, o denostar a otra persona con la imagen de una persona con síndrome de Down, creo que estamos yendo en contrasentido. Queda clarísimo. Cristian Míguez, no, perdón, Alejandro Citrimbuam, el secretario general de la Asociación de Síndrome de Down Argentina. Muchísimas gracias. Hasta las 15, Nancy Pasos, en Radio 10. ¿Todo listo?